En las informaciones internacionales, la ola de asesinatos y vandalismo en el área metropolitana de Sao Paulo causó esta madrugada otros tres muertos y tres autobuses fueron incendiados en acciones que aumentaron a 31 el número de víctimas fatales durante el fin de semana. El recuento de la policía militarizada indicó que nueve personas fueron tiroteadas entre la noche del domingo y la madrugada de hoy como resultado tres víctimas mortales, todas en el municipio de Gaurulos, en la región metropolitana de Sao Paulo. Y el partido roldosista ecuatoriano postuló al ex gobernante Abdalá Bucaram, asilado en Panamá, como candidato para los comicios presidenciales del próximo año, en los que también va a participar la actual jefe de Estado, Rafael Corría. Bucaram, que gobernó Ecuador de agosto de 1996 a febrero de 1997, fue destituido por el Parlamento por incapacidad mental para gobernar, decretada sin examen médico ni derecho a defensa, y desde entonces vive asiliado en Panamá. Y Israel bombardeó esta madrugada dos objetivos en Gaza, mientras que milicianos palestinos en la franja continuaron con el lanzamiento de cohetes. La aviación israelí bombardeó lo que identificó como un túnel terrorista y un almacén de armas en el norte de la franja de Gaza, y confirmó que las dos posiciones fueron alcanzadas, mientras que las milicias palestinas dispararon 11 cohetes contra Israel desde la medianoche, sin causar víctimas, según el portavoz militar israelí.